El Campeonato de España ha brindado a lo largo de todo el fin de semana un emocionante espectáculo sobre la pista de Motorland. La cita reunió a más de 160 pilotos repartidos en diferentes categorías, como el Campeonato de España de GTs, la Copa de España de Clásicos, la Fórmula 4 española y el Campeonato de Aragón de Velocidad. Ha habido un notable incremento de la participación y yo creo que a consecuencia de esto hemos tenido que desdoblar las carreras, pero la gente nos lo ha agradecido mucho. Entonces hemos vivido buenas carreras, ayer hubo un pequeño problema, un incidente en la curva 3 con un poco de aceite, hubo un golpe, pero bueno, esto es inevitable, pero se resolvió de manera muy satisfactoria y ahora pues segunda carrera perfecta, tercera carrera perfecta, para concluir el CER nos falta una, que creo que también tiene que funcionar bien y con los clásicos pues ni un problema, muy satisfecho. En total, 12 carreras que hicieron disfrutar a los aficionados bajo aragoneses y es que si algo tiene el Campeonato de España de Resistencia es que es una cita en la que el público es protagonista. Siempre he dicho que esto es un Campeonato abierto para que la gente, las familias vengan a verlo y tengan la accesibilidad de poder ver los coches de carreras prácticamente no invadiendo el box, pero sí de una manera muy distinta de cuando vas a competiciones de alto nivel, en la cual el público está muy lejos de lo que es propiamente los equipos o los coches también y los propios pilotos, así que nosotros no hemos querido nunca eso, está abierto y la respuesta de la gente es muy satisfactoria y bueno, pues sorprendidos y muy contentos. Este campeonato cuenta con la característica principal de que las carreras son muy largas, los pilotos tuvieron que afrontar pruebas de más de una hora de duración y aquí entran en juego factores como la fortaleza física y mental. La carrera larga ya interviene en otros factores, hay que administrar neumáticos, hay que administrar gasolina, hay que administrarse uno mismo para evitar cansancios, porque claro, hoy empieza a hacer calor, entonces estás dentro del coche, las temperaturas muchas veces superan casi los 50 grados y hay que administrarte a ti mismo, entonces, bueno, de alguna manera, con este tipo de carreras que ya superan la media hora, 40 minutos, etc., esos factores son muy importantes, ¿no? Hay gente que quiere correr solo, hay gente que quieren ser dos pilotos por cuestión de costes, por ejemplo, y bueno, no tratamos de hacer las carreras de más de dos horas porque los pilotos que van solos, entonces sí que aquí ya tienen un hándicap bastante importante, ¿no? Entonces, nos interesan los dos tipos, los equipos compartidos y los que van solos. En cuanto al aspecto más puramente deportivo, cabe destacar la gran actuación del piloto Ángel Miguel Martínez en el campeonato de Aragón. El Alcayizano fue el más rápido durante todo el fin de semana y pese a los problemas de la primera carrera del domingo, en la que terminó en cuarta posición, firmó una segunda manga excepcional para lograr la victoria en carrera y en el global de la jornada. ¡Gracias!